Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de cinismo y represión, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, ha desatado nuevamente su veneno contra dos de los líderes más respetados y valientes de la Iglesia Católica Nicaragüense, Monseñor Silvio Báez y Monseñor Rolando Álvarez. En un discurso plagado de odio y tergiversaciones, Ortega ha calificado a estos valientes sacerdotes de terroristas en un intento desesperado por justificar su brutal represión contra el pueblo nicaragüense. Este ataque no es nuevo, pero sí especialmente alarmante en el contexto actual, donde la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se encuentran cada vez más aislados y desesperados. Al recordar los trágicos eventos de 2018, Ortega no se limitó a falsear la realidad, sino que manipuló los hechos para pintar a los obispos como los verdaderos responsables de la violencia desatada por su propio régimen. La verdad, estos religiosos se opusieron con firmeza a las atrocidades cometidas por el gobierno sandinista, convirtiéndose en símbolos de la resistencia contra la dictadura. Ortega, en su discurso durante la conmemoración del 45º aniversario del ejército de Nicaragua, no sólo atacó a Báez y Álvarez, sino que arremetió contra toda la Iglesia Católica del país, acusándolos de ser gente descompuesta, que no apoyó su tiranía. Al escuchar estas palabras, queda claro que el régimen de Ortega está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre el país, incluso si eso significa demonizar a quienes luchan por la justicia y la verdad. Este es sólo otro capítulo en la larga lista de ataques del régimen contra la libertad religiosa y la dignidad humana en Nicaragua. Mientras Ortega y Murillo siguen aferrados al poder, la verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional permitirán que esta dictadura continúe aplastando cualquier vestigio de oposición? El tiempo de la impunidad debe llegar a su fin, y la historia no perdonará a quienes callen ante estos abusos. No podemos olvidar, no podemos olvidar el año 2018. Intentamos un diálogo, bueno, organizado, sí, desgraciadamente organizado por unos sacerdotes que nos odiaban, sacerdotes que no practicaban lo que es y lo que manda Cristo. Ellos no amaban al prójimo como manda a Cristo, amaban al prójimo como a ti mismo. No. Ellos odiaban y lo decían públicamente y exaltaban a los que estaban asesinando y quemando y les decían que al que habían asesinado lo que se fueran a tirar a un excusado dirigiendo ellos ahí. O sea, se convirtieron, o ya eran, sencillamente eran gente descompuesta y que sencillamente querían acabar con los beneficios que traía para los pobres, para el pueblo, esta revolución. En un acto que desenmascara la paranoia y desesperación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la dictadura ha iniciado una purga interna sin precedentes dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. La última movida ha sido acusar a ocho de sus propios militantes, miembros del grupo La Comuna, de delitos como fraude y malversación de fondos públicos. Entre los detenidos se encuentra nada menos que Carlos Fonseca Terán, hijo del legendario fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. Este arresto, lejos de ser un caso aislado, pone en evidencia la despiadada purga que Ortega y Murillo han desatado dentro de sus propias filas. Ya no es suficiente ser un fiel seguidor del sandinismo. Ahora, cualquier asomo de crítica es considerado una traición que se paga con cárcel. La exguerrillera y excarcelada política Dora María Telles no dudó en señalar que esta persecución política no tiene nada que ver con la corrupción, sino con el control absoluto del poder. La dictadura sandinista está enviando un mensaje claro. No se tolerarán voces disidentes, ni siquiera dentro de su propio partido. Cualquier intento de organización o pensamiento crítico es aplastado sin piedad. Ivania Álvarez, de la organización Urnas Abiertas, subraya que esta cacería no es nueva. Ya en 2022, otros militantes sandinistas fueron desterrados por desafiar, aunque mínimamente, la línea oficial del régimen. Ahora, Ortega y Murillo parecen decididos a eliminar cualquier posible amenaza interna, liquidando a todos aquellos que no se alineen ciegamente con sus dictados. El caso de La Comuna es solo el último episodio de una purga que se extiende a todos los niveles del Estado. La lealtad al FSLN ya no es suficiente para garantizar la seguridad de sus miembros. La dictadura sandinista ha dejado claro que está dispuesta a sacrificar incluso a sus más leales seguidores en su obsesión por mantenerse en el poder. En esta nueva etapa de persecución, nadie está a salvo. Ortega y Murillo, en su delirio autoritario, han decidido que la única voz que importa en Nicaragua es la suya. Y si, para sostener su poder absoluto, tienen que destrozar a su propia militancia, no dudarán en hacerlo. Luego que el régimen de Daniel Ortega dio luz verde para acusar a ocho militantes sandinistas por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado, algunos opositores aseguran que el principal interés de los Ortega es liquidar todo tipo de organización dentro del país. Los detenidos, todos militantes sandinistas, integraban un grupo de WhatsApp denominado La Comuna, en la que criticaban al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Fueron apresados en una redada policial el pasado 26 de julio, incluido Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, quien administraba el grupo. Al respecto, la exquerrillera sandinista y excarcelada política, Dora María Telles, dijo que la acusación contra el grupo La Comuna pone en relieve la persecución y la purga política a lo interno del FSLN y del gobierno. Al igual que Telles y Bania Álvarez de urnas abiertas, coincide en que la persecución es pareja contra todo aquel que se oponga a las políticas que se orientan desde el Carmen. El desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumido a Nicaragua en una crisis humanitaria sin precedentes. Una reciente encuesta de Sid Gallup, a la que Confidencial tuvo acceso, destapa la cruda realidad. Más de la mitad de las familias nicaragüenses están sufriendo de hambre. Sí, hambre. En pleno siglo XXI, el 53.3% de los nicaragüenses han admitido haber pasado hambre en los últimos tres meses, un salto alarmante del 11.4% desde enero de 2024. Una tragedia que el régimen intenta esconder a toda costa, pero la miseria no se detiene ahí. La desesperanza se ha convertido en la compañera diaria de los nicaragüenses, con un 52% de la población, temiendo que su situación económica empeore aún más en 2025. Hace apenas un año, las expectativas estaban divididas, pero ahora el optimismo se ha desplomado junto con la calidad de vida. Ortega y Murillo han llevado al país a un callejón sin salida, donde el hambre y la desesperación empujan a miles a soñar con la huida. Y es precisamente la juventud la que está al borde de la desesperación. Un impactante, 65% de los jóvenes nicaragüenses, entre 16 y 24 años, está buscando escapar de la pesadilla que se ha vuelto su país. Pero no son solo los jóvenes. Incluso el 35.4% de los mayores de 55 años, considera dejar atrás la tierra que alguna vez llamaron hogar. Ni siquiera los simpatizantes sandinistas pueden soportar más esta agonía, con un 43.5% de ellos queriendo huir de la dictadura que alguna vez defendieron. La mayoría de estos desesperados ve en Estados Unidos la tierra prometida, mientras otros sueñan con España, Costa Rica o Panamá. ¿Y quién puede culparlos? La vida bajo la bota opresiva de Ortega y Murillo se ha vuelto insostenible. La economía del país está en ruinas, los salarios son de miseria y la corrupción rampante del régimen deja al pueblo con las manos vacías. Este desgobierno, en su empeño por mantenerse en el poder a cualquier costo, ha llevado a Nicaragua al borde del colapso. Mientras Ortega y Murillo se aferran al poder, el pueblo nicaragüense se enfrenta a una crisis que solo se profundiza con cada día que pasa. Una reciente encuesta de opinión publicada realizada por Sid Calot revela una crisis alimentaria en Nicaragua. Más de la mitad de las familias han comido solo una vez al día o pasan hambre en el país, reportó confidencial que tuvo acceso al documento. El 53.3% de los encuestados admitió haber pasado hambre en los últimos tres meses, lo que representa un aumento alarmante del 11.4% desde enero del 2024. Sin embargo, las perspectivas son aún más desalentadoras, ya que la mayoría de los encuestados prevé un deterioro de su situación económica en el próximo año. Dicho esto, el 52% de los entrevistados dice que su familia estará peor en 2025, mientras que solo el 31% cree que estará mejor. Al comparar ambas encuestas, se observa que en octubre del 2023, las expectativas estaban divididas. Un 47% esperaba mejorar su situación y otro 47% preveía empeorarla. Sin embargo, en enero de 2024, el optimismo disminuyó ligeramente, con un 47% esperando mejorar y un 45% anticipando un deterioro. En un acto más de su implacable persecución contra toda forma de organización independiente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha puesto su mira en la histórica Iglesia Morava de Nicaragua, cancelando su personería jurídica el pasado 29 de agosto de 2024. Este ataque despiadado, que pone en jaque a una institución con 175 años de existencia en el país y más de 120.000 feligreses, es otro golpe demoledor a la libertad religiosa y la autonomía de las organizaciones civiles en Nicaragua. A pesar de los intentos de las autoridades regionales de la costa caribe por calmar los ánimos, asegurando que no hay intención de suspender las actividades religiosas ni confiscar los bienes de la Iglesia, el mensaje es claro. En la Nicaragua de Ortega y Murillo, nadie está a salvo. La Junta Providencial de la Iglesia Morava ha sido empujada a un rincón, obligada a revisar su situación legal y a confiar en promesas vacías mientras la sombra del autoritarismo se cierne sobre ellos. El régimen ha justificado su agresión señalando la falta de presentación de estados financieros desde 2019, algo que la Iglesia atribuye a la reforma de sus estatutos, publicada en la Gaceta ese mismo año. Desde 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha eliminado más del 70% de las ONG en el país, alcanzando la espeluznante cifra de 5.552 organizaciones cerradas, de las cuales 164 han sido forzadas a una disolución voluntaria. Ahora, la Iglesia Morava se suma a esta lista negra, enfrentando un futuro incierto, mientras sus fieles se ven sumidos en la confusión y el miedo. El ataque contra la Iglesia Morava es un ataque directo contra la fe y la libertad de los nicaragüenses. Ortega y Murillo, en su afán de control absoluto, han demostrado que no respetan ni a Dios ni a sus seguidores. La comunidad Morava, que durante casi dos siglos ha sido un pilar de apoyo espiritual para miles de nicaragüenses, ahora se enfrenta a una amenaza existencial que podría silenciar sus voces y apagar sus luces. En medio de esta tormenta, la Iglesia Morava llama a la calma, la unidad y la fe, pero el futuro es sombrío bajo la tiranía de un régimen que no conoce límites en su represión. La cancelación de la personería jurídica de la Iglesia Morava es un recordatorio escalofriante de que, en Nicaragua, la única ley que importa es la que dicta Ortega y Murillo, y no hay espacio para la disidencia o la independencia. La Junta Providencial de la Iglesia Morava de Nicaragua informó que se reunieron con autoridades regionales de la costa caribe para revisar la situación legal de la Iglesia tras la cancelación de su personería jurídica el pasado 29 de agosto de 2024. El reverendo Michael Dixon, presidente de la Junta Providencial de la Iglesia Morava de Nicaragua, dijo en un comunicado que las autoridades regionales les transmitieron confianza en el proceso y de que no existe intención de suspender las actividades de sus congregaciones y que tampoco se confiscarán los bienes de la Iglesia Morava. La Iglesia Morava de Nicaragua tiene 175 años de existir en el país y en ella se congregan más de 120.000 feligreses, según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Los integrantes de la Junta Providencial admiten en el comunicado que sí es verdad que no habían rendido cuenta de sus estados financieros al Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación desde 2019, pero que ocurrió porque en agosto de ese año reformaron sus estatutos. La Iglesia Morava de Nicaragua tenía personería jurídica desde el 31 de julio de 1964, de acuerdo a registros del diario oficial La Gaceta. El régimen eliminó su personería jurídica el jueves 29 de agosto de 2024 junto a otros 168 organizaciones sin fines de lucro. Con esos cierres, la dictadura alcanzó la cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde finales de 2018, según un registro de datos de Confidencial. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.